¿Cómo llevar la estética a Old Money? El pasado nos atrae, y hay prendas que han conseguido mantenerse vigentes a lo largo del tiempo. Era solo cuestión de que las nuevas generaciones adaptaran con su estilo a esta corriente que además de una personalidad, busca marcar estatus. Colores neutros estilo Burberry, blancos o tonalidades azul claro o verde, se hacen presentes denotando a su vez, outfits impecables, no tan ajustados y con accesorios sencillos, pero de materiales durables. Los cardigans de antaño con los que los jóvenes iban a jugar golf, pantalones khaki o azul marino con cinturones en tonalidades a juego con los zapatos, son solo un esbozo de esta estética elegante y moderna que brinda un aspecto jovial y clásico, haciendo referencia a lo preppy. El estilo Old Money es para hombres y mujeres, celebrando el lujo silencioso, donde la marca no debe resaltar con el logo por todo lo alto, lo importante es la calidad y la paleta de colores neutra. Y es que esta tendencia puede ser llevada incluso en días calurosos, complementando con bermudas, chalecos y por supuesto un suéter amarrado a los hombros como detalle final. Asimismo, para los días lluviosos un abrigo será ideal. ¿Te inclinarías por esta tendencia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!